Lo que faltaba. En Chiapas, un grupo que proviene de cuatro municipios indígenas, inconformes con los resultados electorales, forman una alianza y piden fin a los cacicasgos políticos. Indígenas de Altamirano, Oshuk, Chanal e Ixtapa dicen que en estos municipios existe ingobernabilidad, y es que desde hace tres meses no han dejado que los presidentes municipales electos tomen posesión. En conferencia de prensa piden al gobernador Velasco Cuello y a los diputados, declarar desaparecidos los poderes municipales e instalar inmediatamente un consejo municipal. Oscar Gómez López, vocero de la Alianza, dijo que en Oshuk, Norberto Santis López y su esposa María Gloria Sánchez, quienes se han alternado la presidencia municipal desde hace unos 15 años, y cuando no son ellos los alcaldes, imponen a uno que puedan manipular o controlar, que normalmente suelen ser amigos o familiares. Para La Crónica, Rodrigo Flores Pardo. ¡Gracias!